Bueno, estamos con Gritán Limusín para Faro Web. Cristian, bueno, después del aire que trae cualquier victoria, contanos un poco qué partido viste vos, qué podés analizar del resultado de hoy. Bueno, la verdad es que hoy nos vamos contentos. Pudimos pasar la ronda, que es lo que queríamos. Tuvieron la chance varios chicos que quizás no hacemos fútbol habitualmente, no podemos entrar entre los once. Así que la verdad es que muy satisfecho en lo personal y en lo grupal. Bueno, vos, señor Vitali, te pregunte, hace varios partidos que no podías arrancar titular. ¿Cómo te sentiste? Por momentos de un tiempo tapaste dos o tres pelotas importantes. Nos pareció a nuestro entender que fuiste la verdad una de las claves del partido. Sí, la verdad que yo me sentí muy bien. A veces es difícil si no venís jugando retornar de nuevo al primer equipo, pero la verdad que me sentí bien, me sentí tranquilo y creo que los compañeros también hicieron un gran partido y pudimos sacar esto adelante. ¿Cómo viste la jugada, el gol de ellos? Porque la pelota cabecea en el área chica, más o menos, queda solo, se pierde la marca. ¿Qué es lo que viste vos? Sí, ahí hubo quizá una desconcentración, cabecea sola y la mete al ángulo, pero bueno, trataremos de corregirlo durante la semana y laburando. El trabajo que se viene ahora en la semana es de cara con la mentalidad puesta en una final, podemos decir, contra el Porteo Verano, ¿cómo lo ves? Sí, obviamente, hoy también teníamos una final, nos propusimos una final que es pasar de ronda y lo logramos, así que ahora el próximo fin de semana tenemos otra final, tenemos que enderezar esto, pero la verdad que estamos todos muy juntos para sacar este momento adelante. Me imagino que como positivo, obviamente, te llevas en la victoria, haber pasado, y como negativo, ¿qué nos podés agregar? Y lo negativo es que hicieron un gol, yo quería irme con el arco en cero, no se pudo, así que bueno, ahora a pensar en el domingo. Bueno, ahorita, muchas gracias, a festejar, ¿no?, la victoria. Sí, la verdad que ahora ganamos muy contentos y ya mañana a pensar en el domingo que viene. Muchas gracias. Vamos a ganar.